Susto y preocupación por la salud de Barbieri, el panorama fue tétrico. A mediados de diciembre Carmen Barbieri tuvo que ser internada de urgencia cuando sufrió un accidente en la calle y se lastimó el hombro. En ese momento, un rato antes de que terminara la AM, América, Ángel de Brito notificó la noticia. Está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle, y no es la primera vez. Detalló Andrea Taboada. Parece que se golpeó muy fuerte el hombro y están viendo si no está dislocado. Advirtió. Acto seguido, Estefi Berardi, que es compañera de Carmen en el programa Mañanísima. Por Ciudad Magazine, confirmó que la conductora tenía el hombro fuera de lugar. Al día siguiente, desde el programa de Carmen, Pampito Perello hacía Riverardi. Sus panelistas ampliaron la información sobre el estado de salud de la conductora. Carmen tuvo un accidente doméstico en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito. Cuando terminó el programa llegó a su casa, fue a hacer la compra, sacó a su perro y éste hizo que ella se caiga en la calle. Está internada y tiene el hombro dislocado. Comunicaron. Si bien estuvo muy dolorida, le acomodaron el hombro en el quirófano y fue la propia Carmen quien le envió un video a su prima explicando la situación. Me caí de rodillas porque me llevé puesta una baldosa. Me iba a levantar, pero el perro me tiró para adelante con la correa. Había indicado. A su vez, también contó cómo se había dado la situación en la que también estaba su perro. Me llevé por delante una baldosa de la vereda. Cuando vio que me caí de rodillas, él se asustó y tiró para correr. Yo lo tenía agarrado con el brazo, pero me dio un tirón tan grande que yo intenté agarrarlo y me saqué el brazo. Concluyó en el audio. En esta oportunidad, sorprendió que el ex-BDT falte por segundo día consecutivo a su programa de la mañana. Carmen está con presión baja. Está todo bien, pero hace mucho calor. Ella es de presión baja y no la vamos a traer acá para que se desmaye al aire como le pasó una vez. Comenzó diciendo su panelista al principio del programa de este martes. Y luego su compañera completó la información. Se despertó para venir al programa. Se levantó en su casa y cuando vio que se sentía así suspendió. Así que esperamos que se mejore y mañana vuelva, añadió Steffi Berardi. Comillas el panorama fue tétrico, reveló Pampito. Y agregó, hoy Carmen decidió quedarse un día más en su casa. Sabemos que ayer estaba con la presión baja, con muchos medicamentos por el tema del brazo. Calmantes, y el médico le dijo que eso le estaba haciendo mal, que los cortara. Coma explicó el joven al comienzo del ciclo. Minutos más tarde, agregó que iba a contar algo y que esperaba que Carmen no se enojara. Así, reveló que la conductora se había asustado porque no podía hablar, que no se podía parar de la cama. Y que la llamó a Penca, que es su secretaria, y que recién entonces fue la ambulancia para la casa, agregó el periodista, quien manifestó que la conductora había pensado que se trataba de una CV chica. Luego, cerró, aunque ella está bien no es una pavada, se llevó un susto muy grande. Finalmente, Steffi habló con Fedeval y le dijo que su mamá se suele asustar mucho. Además, la joven contó que Barbieri se había quedado en su casa haciendo reposo para recuperarse porque se sentía todavía un poquito floja.